que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Audi RS e-tron GT y como dice el título aquí máximo rendimiento cero emisiones bueno como sabemos el modelo más esperado de la marca Audi su gran turismo deportivo eléctrico se estrenó hoy presumiendo de ecología y altas prestaciones sobre todo gracias a esta nueva versión RS, el primer RS eléctrico de la marca Audi, bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos este gran turismo 100% eléctrico aterriza de manera directa la gama Audi RS este e-tron GT tiene como potencia 598 cb pero puede alcanzar los 646 cb de potencia durante segundos y resulta 39.000 euros más caro que la versión normal y bueno estaba marcado en el calendario hoy era el día bueno ayer fue el día del estreno mundial del esperado Audi y tron GT tal y como se adelantó el tercer miembro de la gama de máquinas eléctricas de la automotriz domiciliada en Ingolstadt que ha llegado acompañado de una variante especialmente deportiva este Audi RS e-tron GT se muestra con detalle a continuación bueno con una imagen definitiva muy próxima al concepto de igual nombre que se vio en el salón del automóvil de los ángeles 2018 este gran turismo totalmente eléctrico presenta una imagen bastante futurista como atlética la carrocería está hecha con aluminio y acero de alta resistencia y posee un techo de una sola pieza de vidrio termoaislante con una forma ligeramente elevada que la del prototipo y también que la de un Porsche Taycan modelo con el que comparte la plataforma y que también rivaliza de manera directa bueno con todo y eso este Audi RS e-tron GT tiene un posee un coeficiente de resistencia a solo 0,24 CX excelente para un vehículo que tiene como largo 4,99 metros como ancho tiene 1,96 metros y como altura tiene 1,41 metros al igual que la versión estándar el e-tron GT 4 que incorpora un paquete de baterías en el piso del auto entre los dos ejes para garantizar un reparto de pesos equitativos de 50 por 50 y un centro de gravedad bastante bajo además posee dos maleteros uno de 4,5 litros que está ubicado en la parte trasera y otro de 81 que está en la parte frontal bueno la principal diferencia entre las dos versiones reside la potencia del motor trasero que lo que lo equipan estos dos e-tron GT son 100% eléctricos y poseen un profulsor dispuesto en cada eje de modo que mueve las las ruedas del mismo para dotar a este automóvil de tracción integral sin embargo la versión estándar tiene dos tiene dos motores que tienen como potencia 200 238 cb lo que equivale a 175 kilowatts y 335 no 435 cb lo que equivale a 320 kilowatts para tener como potencia total 476 caballos lo que equivale a 350 kilowatts y como par máximo tiene 630 nm como sabemos este RS de tron GT posee un profulsor trasero que tiene como potencia 456 cb además del delantero de 238 para tener como rendimiento para 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 levantar su rendimiento hasta tener como potencia 598 caballos que son lo que equivale a 440 kilowatts y tener como par máximo 830 nm que se entregan de manera instantánea bueno además las prestaciones también son sobresalientes mientras que el e-tron GT 4 acelera tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora a 4,1 segundos la versión rs solo tiene 3,3 segundos siempre con el modo bus activo la velocidad máxima es parecida 245 kilómetros por hora y 250 kilómetros por hora de manera respectiva si bien la de la de la versión rs está limitada de manera electrónica bueno lo que no varía la autonomía tiene 481 kilómetros previsión inicial según dice el ciclo WLTP para ambos gracias a que posee la misma batería de iones de litio de 86 kWh como capacidad neta que equivale 93 kWh bruta y con dos y con unos motores que también son de consumo similar entre los 22,6 y 19,9 kWh por 100 kilómetros para la versión normal y para la versión rs 22,7 y 20,6 kWh por 100 kilómetros por hora bueno gracias a esta tecnología de 800 voltios entre los e-tron gt equipan posibilitan cargas bastante rápidas teniendo como potencia 270 kilowatts en condiciones ideales con este sistema las baterías pueden recargarse del 5 al 80% su capacidad en menos de 23 minutos y bueno a nivel técnico los órganos que distinguen a este rs del e-tron gt normal son poco son poco pero importantes se habla de un diferencial autoblocante posterior y la suspensión neumática adaptativa de tres cámaras ambos opcionales en el otro modelo que a cambio se incorpora dirección en las cuatro ruedas bueno los tres ajustes de la suspensión permiten no solamente modificar su respuesta sino también su altura bajándola en 22 milímetros o elevándola hasta los 20 milímetros respecto a la posición inicial en la misma línea los frenos de este rs son con discos diferentes de mayor tamaño y con un recubrimiento de carburo de tu tunseteno la opción más cara tiene su tamaño hasta los 420 milímetros de diámetro en el caso de los frontales por su parte las llantas de 20 pulgadas son de serie y las opcionales son de 21 todas ellas con un diseño especial llamado brazos aeroblade incluidos bueno bueno a diferencia del equipamiento este rs e-tron gt posee faros matrix led adaptativos de serie y hd matrix led láser opcionales pudiendo estos últimos duplicar la distancia de alcance del haz de luz mientras que uno mientras que tanto como tanto unos como otros poseen animaciones de bienvenida y despedida también en los pilotos más dinámicas quiero decir según la mismísima audi en esta versión rs bueno la sección interior bueno el paquete diseño de este rs posee un volante específico forrado con el cántara así como también la parte superior del salpicadero y la moldura en la consola central que posee costuras rojas o grises de contraste y alfombrillas econi un novedoso material reciclado los asientos deportivos plus poseen un diseño específico 18 posiciones de ajustes secciones laterales con control neumático climatización en función de masaje bueno bueno fabricado junto al audi r8 en la en la planta de producción de bollinger hofe en necars necars en alemania estos audi e-tron gt van a llegar en españa y tal vez podrían llegar acá a chile en la próxima primavera europea con sus dos dichas versiones y con los precios que se van a indicar a continuación que van a ser los siguientes el audi e-tron gt4 tiene como que tiene como tiene como precio 104.000 500 euros algo así como 102 millones de pesos chilenos y el audi rc e-tron gt cuesta 143.500 euros algo así como 121 millones de pesos chilenos y bueno y además le vuelvo a reiterar que el audi e-tron gt4 tiene como potencia 476 caballos y 630 como par max nm como par máximo y tiene un launch control y el launch control tiene 530 cv la versión rs tiene 598 caballos como potencia y como par máximo 830 nm y la versión y en el modo launch control tiene 400 no 646 cv y con esto me despido adiós comifuera chao chilenos 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 ARE Gracias.